1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 5-1, 3-2, 1 ¡Gracias! Señoras y señores, a venir soñando, te bendito para todo el mundo. Vamos a iniciar, señores, el centro súbdico del campeonato, el aniversario del sonido 25. A venir soñar. Bueno, mis amigos, hoy les agradecemos, se les presentan las producciones sobre el premio. Muchas gracias a toda la banda que está haciendo, José Luis, que están con los seres. Sí, señor. Iniciando a comentar, en el canal del sonido rayo, grandes amigos de la familia González, y la familia Monroy, que sean los compañeros de los ya. Hoy nos acompaña, mi cantar, el famoso... ¡Facá! ¡Facá! Hola, Juanito! ¡Facá! 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 ¡Suscríbete! ¡Facá! 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 Y bueno, también me disculpo, andamos un poco malos de la gripa y si me escuchan muy a cambio es un poquito malo, pero no importa. Aquí lo que queremos es que la gente inicia a bailar y lo hacemos de esa manera. Cada mundo baila un sabroso. Aquí inicia la máquina. Vamos a iniciar de esa versión porque quiero ir a la ventana, claro, de los hermanos González. Mira qué sabroso lo hacemos de esa manera. Se llama el Pancho. El Pancho Mesa. ¡Que miren! ¡Que miren! ¡Que miren! ¡Que miren! ¡Que miren! ¡Que miren! Vamos a los amigos clásicos. Y que sabrosa de empezar. ¡Que sabrosa de la salida! ¡Vamos! ¡Ya volvió a cambiar! ¡Ahora el salido se vio o no! ¡No como es, güey! ¡Vengan, ha comenzado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a participar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!